Muchas gracias, buenos días. Vamos a tener otra sesión de las jornadas que organizan fundamentalmente el profesor Herrera Molina y el profesor Martín Degano, que son los que de verdad se preocupan de estas cuestiones. A mí solamente le ponen aquí. Estoy, como decían de un antiguo presidente del Congreso, perdón, de sí, presidente del Congreso de los Diputados, estoy expuesto. Estoy expuesto. ¿Has entendido? Entonces, yo creo que hoy va a ser especialmente interesante, o por lo menos yo pienso que el tema es suficientemente juntioso como para que los que nos dedicamos a esto de los tributos aprendamos alguna cosa. Me van a permitir que diga unas palabras como introducción. Cuando nosotros empezamos, cuando este señor y yo empezábamos a hacer esto, a estudiar esto del derecho tributario, y cuando hicimos las oposiciones, que él ganó un buen aliz, teníamos que hacer una cosa que se llamaba la memoria del concepto, método y fuente de la asignatura. Y recuerdo, porque esta era una asignatura que en aquellos entonces llevaba relativamente poco tiempo, que veíamos la evolución del derecho tributario en el último siglo, en el siglo XX. Empezábamos con la relación de poder de los alemanes, de los alemanes de Otto Mayer o de Ottmar Bühler, después ya se vio que aquello no funcionaba, y paulatinamente, primero los franceses, luego los italianos y luego nosotros, pues empezamos a ver que el hecho de pagar los impuestos provocaba una relación de tipo obligacional, alguien que exigía y alguien que debía cumplir, pero que se encontraban en una situación ya de, digamos, de mayor equilibrio. De mayor equilibrio no en una relación de poder como puede existir, por ejemplo, entre la administración y los funcionarios, por citar un ejemplo, o entre la típica situación de relación de poder que hay en el caso de las personas que están en las fuerzas armadas o las fuerzas de seguridad del Estado. Pedro Herrera hace poco ha dicho que a lo mejor estamos volviendo otra vez a la relación de poder. Estamos volviendo a la relación de poder, y yo me pregunto si no es verdad, sobre todo a la vista de lo que estamos viendo. Vamos a comentar hoy, o se va a comentar hoy un aspecto de la reforma de la ley general tributaria, que es curioso lo que es el marketing, todo el mundo ha estado hablando de las reformas de los impuestos en particular, de la ley de los impuestos sobre la renta, sobre sociedades o sobre el IVA, y ha pasado un poco más desapercibido para el gran público la reforma de la ley general tributaria, que a mí me parece que tiene muchísima más enjuntia, y que va a afectar muchísimo más a los ciudadanos de lo que ellos piensan. La ley general tributaria que se aprobó, como saben ustedes, del año 2003, entró en vigor el año 2004, la verdad es que se ha modificado una barbaridad, y desde luego, por lo menos desde el punto de vista, es posible que aquella fuera una ley que ya había que modificarla, lo habíamos dicho mucho, pero desde luego, desde el punto de vista técnico, era infinitamente mejor la ley de 1963. No hay más que pensar que en ella intervinieron personas tan relevantes como Saidi Bujanda, como García de Enterría, como González Pérez, como Almiñana, es decir, había gente pues bastante solvente. La ley del año 2003 no tiene la calidad técnica de aquella, y luego además están continuamente modificándola, continuamente modificándola. Tenemos encima de la mesa un anteproyecto de ley, que en estos momentos nos acaban de decir, parece ser que el Consejo de Estado está a punto, acaba de dictar su dictamen, nosotros, por lo menos los que estamos aquí en la mesa, lo que conocemos es el dictamen del Consejo General del Poder Judicial, y tenemos el texto del anteproyecto. Yo tengo que decir que el anteproyecto no me gusta, tiene cosas que no me gustan en absoluto, no me gustan. No quiero robarles mucho tiempo, pero sí quiero decir que de las cosas que no me gustan voy a referirme a cuatro, a lo mejor he hecho a tres, porque de una de ellas se va a encargar el poléctico, por eso está aquí. La primera de ellas es la práctica de desaparición en un amplio sector del ámbito tributario de la prescripción. La prescripción ha desaparecido en buena parte del ordenamiento tributario, pues no existe la prescripción. Curiosamente la prescripción siempre que iba en contra de la hacienda pública, de la administración pública. No es que yo no quiera que se paguen impuestos, he defendido siempre que hay que pagar impuestos, lo he dicho por escrito en un montón de ocasiones, pero claro, con arreglo a unas normas jurídicas que nos enseñaron desde pequeños y que yo he seguido siguiendo. Bueno, con la prescripción ha desaparecido. La prescripción, que es un instituto que está al servicio de la seguridad jurídica, la ciudadanía, la sociedad, tiene que llegar un momento que tiene que olvidar, tiene que mirar hacia adelante, dejar atrás lo que sucedió. Podemos discutir si hace 20 años, 30 años, 40 años, 60, lo que sea, pero en un momento determinado hay que olvidarse de lo que pasó. Crímenes horrendos que nos dejan a todos sobrecogidos. Llega un momento en que ya no se pueden exigir. Si apareciera en estos momentos el señor, esa persona sin conciencia ni valor ninguno que mató a las pobres niñas de Alcácer, ya no se le podría juzgar, por ejemplo, bueno, pues resulta que en materia tributaria, pues resulta que va a haber aspectos que no prescriben, que no van a prescribir nunca y que van a caer no solamente sobre las personas obligadas en aquel momento, sino además sobre las generaciones futuras. Bueno, a mí esto me parece que no se puede vender desde el punto de vista jurídico y estas son las primeras cosas que a mí no me gustan. La segunda cosa que tampoco me gusta es que se vayan a publicar la lista de los deudores de la hacienda pública. Hay antecedentes, hay antecedentes. Ya hubo una publicación de listas y además con consecuencias dramáticas, no sé si recordarán algunos, que hubo consecuencias dramáticas de ese tipo de publicación. Y además la ley final tributaria lo pone de una manera que a mí me deja preocupado. Lo primero dice que deberá publicarse, o sea, que no que se podrá publicar, sino que deberá publicarse. Es una obligación de la administración tributaria por lo cual la lista de deudores. Y luego dice de deudores. Claro, la palabra deudores es una palabra vigua, sobre todo referida al ámbito en el que nos movemos. ¿Quién es el deudor a la hacienda pública? Bueno, pues si por deudores de la hacienda pública cogemos todo obligado tributario, pues cogemos el elenco de los obligados tributarios que aparecerán a la hacienda tributaria y ahí están, por ejemplo, el repercutido que no ha sido objeto de repercusión. O sea, todos los consumidores, todos los consumidores serían deudores. Hay una cosa tremenda. Deudor también puede ser aquella persona que no paga, porque no quiere pagar, pero también quien no puede pagar. Imagínense ustedes una persona, una sociedad que está en concurso de acreedores. No puede pagar. No puede pagar. No puede pagar individualmente. Pagará dentro del concurso. La hacienda pública podrá ejercer los privilegios que tiene concedido dentro del concurso, etcétera, etcétera. Pero digamos que el pago está determinado por la norma, no porque quiera el empresario que está concursado. Pues también será un deudor. Y luego allá lo que queda, lo que ya deja a uno perplejo, es que hay deudores y deudores. Hay deudores los cuales aceptan que deben dinero a la hacienda pública y hay deudores que no aceptan que deben dinero a la hacienda pública y están recurriendo en vía administrativa y después en vía judicial. Están discutiendo la legalidad de la liquidación que se le ha practicado. Y curiosamente, dice la ley general tributaria, que no se publicarán las deudores aquellas que están avaladas o garantizadas. O sea, que el que tiene dinero para avalar y garantizar, ese no va a aparecer en la lista y el pobre hombre que no tiene dinero, ese sí que va a aparecer. A pesar de que estoy discutiéndole y a pesar de que después, hipotéticamente, a lo largo, en un momento determinado, los procedimientos administrativos o judiciales tendrán teniendo la razón. No me gusta en absoluto que aparezca, por lo menos que no se matice más esto de quiénes son los que tienen que ser objeto de pública. Tampoco me gusta la aparición de un nuevo, de un nuevo, de un nuevo, supuesto de revisión, de revisión de oficio, de revisión de oficio para el supuesto de la responsabilidad patrimonial de la administración en los casos en los casos en los que en los casos en que se revoque una norma como consecuencia no, en el caso de revoque de actos dictados por una norma que ha sido declarada inconstitucional, ilegal o contraria a la Unión Europea. Pero, en primer lugar, tiene un defecto de técnica jurídica clarísima, no tiene nada que ver lo que es la vía para poder rectificar un acto administrativo con una revisión de oficio y las señales que hemos estado viviendo que se han envuelto tributos pagados al hilo de normas declaradas inconstitucionales o contraria a la Unión Europea sin necesidad de este precepto. Tenemos ahí acéptimo sanitario, no ha habido que dictar nada, tenemos la rectificación de las autoliquidaciones y, por lo tanto, no necesitábamos que hubiera un nuevo, un nuevo, un nuevo proceso de revisión de oficio. Pero, a mí, lo que me preocupa más de esto es que con todos, dicho sea con todos los materiales, con todos los respetos, a mí me da la impresión de que esta norma, de esta norma tan como está regulada tiene aspectos que pueden ser inconstitucionales. Dice la norma, en términos generales, en la que la tengo en la antena, no la voy a leer, que la devolución se producirá, como lo dice, se atenderá al contenido de la sentencia, a lo que dice la sentencia, y en ningún caso podrá superar el periodo de prescripción. Bueno, yo me pongo en el lugar del juez constitucional o del juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y le dice, pero bueno, ¿qué me dice a mí una ley ordinaria? Ya seré yo el que diga los efectos que tiene mi sentencia. Este señor no me tiene a mí que contar una ley ordinaria, no me tiene que contar a dónde afecta mi declaración de inconstitucionalidad o mi declaración de norma contraria a la Unión Europea. Y luego debo ser muy torpe, yo debo ser muy torpe. Ando como diógenes con una linterna para averiguar dónde está eso de que cuando el Tribunal Constitucional de la Unión Europea no se haya pronunciado sobre los efectos retroactivos, se atenderá a la doctrina de los tribunales en materia de inconstitucionalidad ilegalidad o no adecuación de la norma al derecho de la Unión Europea. Yo no sé dónde está esta doctrina de los tribunales. Acepto cualquier tipo de indicaciones al respecto. Yo estoy encantado de que me digan dónde se encuentra esta doctrina porque la verdad es que si uno se coge las sentencias hay de todo. Hay sentencias en las que dice que no dicen nada, hay sentencias que dicen que como en el caso del céntimo sanitario ya que pregunta usted afecta todo y hay sentencias en el Tribunal de Constitución ha dicho no a partir de aquí utilizando la que hemos denominado doctrina prospectiva de las efectos prospectivos de las sentencias de una Constitución. Y la cuarta cosa que no me gusta y la voy a citar solo porque ya digo que voy a dar paso al ponente es la posibilidad que establece la Generalitat que lo único que hace recoger los antecedentes como bien ha puesto en manifiesto el profesor Martín Queral que vienen ya desde hace unos años la posibilidad de que la administración tributaria liquide realice un acto lleve a cabo un procedimiento de comprobación y investigación de los tributos que sea paralelo y simultáneo a una instrucción penal a mí esto no acabo de verlo no acabo de verlo me parece que no que no es en absoluto correcto pero como ya digo sobre esta cuestión se va a pronunciar el profesor Martín Queral al cual no hace falta que le presente es suficientemente conocido más que un colega es un amigo pues un amigo yo considero un amigo y tengo que decir aquí públicamente que yo le considero una de las personas más brillantes y no la más brillante de los profesores de edificio tributario de mi generación y tiene la palabra porque luego dice que si no hablo mucho bueno muchas gracias a todos a José Manuel y ya tenéis la bondad de estar aquí esta mañana ya le dije que yo pensaba hacerlo esto tipo seminario universitario primero porque la verdad es que a mí me sigue imponiendo un estado un poquito más alto y luego además cuando el auditorio es el que es bueno es que uno por un mínimo sentido del pudor renuncia a dar conferencias donde no toca yo voy a dar cuatro o cinco opiniones sobre los asuntos que nos traen aquí y espero que tengamos el necesario intercambio sobre lo que ha dicho José Manuel quería como tenía algunas notas también creo que se plantean tres puntos los ha planteado él la prescripción el pagar y regularizar y luego ese deseo de acabar con la litigiosidad tributaria con la prescripción quería manifestar mi preocupación que yo creo que todos compartimos el legislador español este legislador tenía que darnos las razones por las cuales un instituto tan fundamental como la prescripción ha sido literalmente hecho no solo en el proyecto sino en la ley 7 del año 2012 ahí está el origen de todo viene ya de hace unos años ley 7 del año 2012 en el marco de aquella amnistía llámese la y como quiera declaró imprescriptibles aquellos bienes y derechos no declarados en su momento esto te da un problema gravísimo claro ya no son solo los delitos de lesa humanidad que tiene razón de ser sino que la imprescriptibilidad cubre todo su manto en el derecho tributario porque ahora el artículo 66 del anteproyecto declara imprescriptibles determinadas potestades de comprobación e investigación yo aquí quiero y además lo hace y lo explica en la exposición de motivos citando yo creo que erróneamente citando la doctrina del tribunal supremo que se evocamos precedentes jurisprudenciales el tribunal supremo nunca ha dicho eso es más de muy poco una sentencia de 4 de julio de este año que exponente Pablo Martín de Nicó pues dice lo que viene siendo doctrina del tribunal supremo la ley no permite la comprobación de autoliquidaciones correspondientes a ejercicios prescritos solo requiere que se justifique la procedencia y cuantía de las bases imponibles negativas a efectos de su compensación con bases imponibles de manera que el prelegislador hierra yo creo que de buena fe pero hierra invocando un precedente jurisprudencial que no existe el supremo nuestro no ha mantenido nunca la posibilidad de fundar la imprescriptibilidad a favor de la administración es que el informe del consejo general del poder judicial apunta yo creo que es uno de los puntos en los que más centra la cuestión se dice como cuestión previa y generada a todo el anteproyecto es necesario advertir de la necesidad de que se incremente la seguridad jurídica del contribuyente norma proyectada y dice parece que el prelegislador se ocupa de establecer mecanismos para impedir a toda costa que la prescripción llegue efectivamente a producir luego dice relación con la imprescriptibilidad del derecho a comprobar e investigar artículo 66 resulta ciertamente sorprendente esta declaración de imprescriptibilidad que carece de parangón en nuestro ordenamiento jurídico yo creo que este primer punto yo creo que nos preocupa a todos preocupa a los que vivimos del derecho a los que amamos el derecho me parece que a los magistrados y a los jueces les preocupará bastante más que a nosotros ellos tienen que fallar y tierse y este es un terreno que está salpicado de minas está plagado de minas yo creo que el prelegislador y el legislador en el trámite parlamentario correspondiente pudieran revisar esto que insisto no está solo en el anteproyecto es que está vigente y yo aquí además me hago una pregunta una pregunta que nace un poco del ejercicio del día a día del derecho yo me he encontrado con esta pregunta que me ha hecho más de una persona que ha venido al despacho que tengo unos bienes y derechos que en su día no declare ha pasado el plazo ya sé lo que usted me va a decir me dice que declare que regularice yo siempre quien me conoce saben que tengo una doctrina muy clara y es que hay una cosa en la vida que no tiene precio que es dormir tranquilo por lo que tiene un problema lo que tiene que hacer es resolverlo pagar pagar claro nos encontramos con un sistema que no permite porque se ha acabado con la tradicional regulación extemporánea donde había un recargo por extemporáneo del artículo 27 de la ley general tributaria de gente desde demora recargo del 10% por extemporáneo vota tributaria cuando hoy día le dices a la gente que regularice y te pregunta cuánto le cuesta la regularización para que por 100 tiene que pagar él no regulariza no puede dormir tranquilo tú te quedas con esa con esa sobra de decir bueno aquí tenemos una solución legal que no beneficia a nadie no beneficia a la administración tributaria que no puede no beneficia a quien quiera regularizar y pagar porque puede decir si tengo 100 y de pagar 150 pues lo dejamos como estamos con la sombra además del delito fiscal y a ti como profesional tampoco te deja tranquilo primero no hay casos medias es que además más allá del profesional está la persona que ama el derecho que lo respeta y que piensa que ahí hay un problema que nuestra administración tributaria en definitiva no ha sabido resolver y no ha sabido resolver y hay mucha gente mucha gente que está deseando regularizar porque no declaró en su día no puede regularizar o sea la regularización es mucho más elevado que el importe de los bienes con lo cual no regulariza y tiene porque eso sí se va del despacho con la advertencia cariñosa pero advertencia dura de decir estás en delito fiscal la realidad pueden te pueden incoher un proceso y puedes acabar en picaseña la verdad que pero es que conectado con este problema de la descriptividad como ese manto que ya va a cubrir todo el derecho tributario aparece en el anteproyecto la regularización la regularización exige el pago íntegro pago íntegro la regularización deja de ser una excusa absolutoria pasa a ser un elemento del tipo forma que no se cumple el tipo si se ha regularizado pero si se ha regularizado y se ha pagado yo aquí hago una una referencia a una circular mosa en su día fue la circular de la Fiscalía General de la Administración del Estado circular 2 del año 2009 de 4 de mayo en aquella en aquella circular la Fiscalía invocaba también al Tribunal Supremo yo creo que los magistrados del Tribunal Supremo ya están acostumbrados a que se les invoque venga o no a cuenta invocaba la doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo para decir una cosa no hay regularización si no se paga el porte total por aquellos años en Alemania unos colegas nuestros colegas de derecho penal es decir que saben mucho más que nosotros de esto tuve una una sesión monográfica sobre esto sobre si la regularización fiscal exige el previo pago o no y llegaron a una conclusión que se vio delito requiere la concurrencia de dos elementos un elemento defraudatorio resultado perjudicial para la hacienda los elementos tienen que concurrir necesariamente los dos tiene que haber defraudación tiene que haber además un resultado lesivo para la hacienda yo me preguntaba estaba cuál era el elemento defraudatorio de quien va presenta una declaración regulariza toda su situación dice verdad donde había dicho falsedad pero arregló enseguida dice pido un aplazamiento o un fraccionamiento los penalistas alemanes lo tienen claro lo que requiere la concurrencia necesaria de los dos perjuicios de la hacienda pública y defraudación aquí nuestra fiscalía general en una en aquella circular famosa la 2 del año 2009 que se titulaba además le daba título a la fiscalía decía regularizar es pagar salía al paso de alguna opinión doctrinal que había dicho que regularizar es decir verdad pagar pero fundamentalmente decir verdad aquí las cosas van en la línea que marca el anteproyecto va en la línea que marca circular 2 del año y el informe del consejo general del poder judicial también en este punto yo creo que está muy en razón dice con el nuevo artículo 252 de la ley general tributaria no sería posible la regularización si se han producido actuaciones de comprobación por hechos distintos a los regularizados regularización que sin embargo si es posible con la regulación del código penal de manera que concluye concluye de forma muy clara lo que debería hacer el prelegislador tributario es suprimir el actual artículo 252 y copiar en sus propios términos el artículo 305 4 del código penal que además es una ley orgánica y luego hay una tercera conclusión que yo creo que se repite se repite mucho y a mí me preocupa les diré por qué en todas las exposiciones de motivos existe en que esta ley obedece al reforzamiento de la seguridad jurídica y al deseo de reducir la litigiosidad creo que ya de lugares comunes estamos ahí claro no vaya a ser que acabar con la litigiosidad tienda por algunos como acabar con el ejercicio del derecho a la tutela judicial yo creo que es yo poner toda clase de trabas al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva dos puntos tasas judiciales imposición de costas por el vencimiento cobro de intereses muy superiores a los de necesidad de avalar la deuda si se insta la suspensión todo eso nos lleva a una conclusión que yo creo insisto lo digo con el mejor de los ánimos no de crítica ninguna pero con el deseo de poner encima de la mesa un punto de discusión no será no será eso pretexto de acabar con la litigiosidad estamos acabando es con el derecho a la tutela está pasando yo lo veo todos los días ayer se viene más lejos se acerca una señora que tenía tiene un piso que ha tenido que vender acuciada por la necesidad económica el marido se queda en paro le han girado un impuesto de plusvalía por unos valores de imaginación que no tienen nada que ver con los valores reales con el precio que ella cobra claro me decía ¿qué posibilidades tengo? pues mire señora yo creo que posibilidades tienen muchas yo conozco ya tres sentencias dados de lo contencioso que han dicho una cosa que yo creo que es muy razonable que si no hay capacidad económica agravable no hay imposición en consecuencia Lérida Barcelona y Cuenca tres juzgados de lo contencioso administrativo y un TSJ el de Barcelona ya han dicho esta figura virtual de los valores reales que es el valor catastral multiplicado por tres o por cuatro o por seis eso es el valor mire usted eso han llegado jueces jóvenes y estudiosos y han dicho eso no se tiene eso no se compadece ni bien ni mal con el pueblo 31 hay impuesto donde hay capacidad económica donde no hay capacidad económica no puede haber tributación pasa es que el impuesto municipal de plusvalía no ha nacido no hay hecho imponible y usted no tiene que pagar pero claro por eso es doctrina digamos menor el Tribunal Supremo pues tardará en pronunciarse sobre esta cuestión y que dirá pues sabemos lo que dirá pero pero es el caso que usted tiene una liquidación de dos mil doscientos euros tasa judicial posibilidades costas porque no hable y todo lo sabe lo adoro hay que pagarle yo se lo regalo cuando al final tú de lo hable con su marido y estará el lunes este es un supuesto típico porque estos hay así en el IBI ahora y en el impuesto de plusvalía así lo que pasa que cuando le dices a la gente mira la tasa judicial doscientos cincuenta euros procurador ciento ochenta el abogado doscientos cuarenta y si perdemos que es vida que siempre cabe nos va a condenar en costas claro si usted está litigando por dos mil euros pues casi que bueno efectivamente estamos acabando con la litigiosidad pero demos un paso más lo que estamos acabando son el derecho a la tutela judicial efectiva costas con las perdón con la tasa judicial imposición de costas por el mero vencimiento la exigencia de intereses muy superiores a los de mercado de manera que a ver si conseguimos que los prelegisladores dejen dejen de asociar el reforzamiento de la seguridad jurídica con el fin o la reducción de la litigiosidad ya no es mala todo no es mala cuando no es más que el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectivamente estamos acabando con la litigiosidad pero por una vía muy distinta que es la vía de la ignorancia del confinamiento del derecho a la tutela judicial cual yo creo que es un motivo para la reflexión estos eran tres acotaciones a lo que apuntaba José Manuel yo no sé si a lo mejor ahora quieren antes de entrar en el otro tema que siga yo nada yo como veis José Manuel no admite el debate sigue bueno hay un hay un gran tema yo creo que es lo que nos la posibilidad que se abre con la ley orgánica 7 de reforma del código penal la 7 del 2012 que se publicó además el día de los santos inocentes de va a ser dos años día 28 de diciembre del año 2012 yo creo como todos somos muy críticos con el anteproyecto yo creo que en justificación del autor o más que en justificación como una explicación de esto es que adecuar la ley general tributaria a la reforma del código penal yo creo que el legislador penal se lo ha puesto casi imposible al legislador el problema también en este punto no es lo que haga el proyecto de ley general tributaria el problema es lo que hizo el código penal en breve de hace dos porque es un problema porque lo han dicho los penalistas yo en este punto he leído mucho a los penalistas porque creo que conocen mejor que nosotros los penalistas que están bastante perplejos de este problema dicen varias cosas en primer lugar extrañan yo también me extraño de eso de que la ley general tributaria hayan dado tan huérfana por este tránsito de reforma mira aquí se ha hecho una comisión se ha nombrado una comisión de expertos para reformar las leyes de los distintos tributos se han hecho muchas comisiones y la ley general tributaria ha quedado ahí marginada nada en el arfén de la carretera no ha habido ninguna comisión de expertos que se denuncie sobre esto esto es algo que esta casa en el informe de Pedro de Isabel de José Manuel Tejerizo de Martín de Gano habéis puesto de relieve como no se nombró por qué no se nombró una comisión de informar acerca de la ley general tributaria es verdad yo tengo una explicación cara la explicación es que la ley general tributaria cotiza la baja bueno más que a la gente a la gente y lamentablemente yo creo que también en el ministerio lo siento lo que importa es renta sociedades transmisiones piones embargo yo creo que se equivocan porque la ley general tributaria el arco y la clave de bóveda de todo el edificio tributaria y ahí está empezó a caminar con tres proyectos de ley y hace unos días el 28 de noviembre pudimos ver que los tres proyectos de ley de reforma de renta de sociedades y de sucesiones de no residentes ya son ley y el proyecto de ley general tributaria ahí está no acaba no sabemos si va a acabar de despegar o no problemas esenciales en primer lugar TEA yo creo que es muy importante la reforma aprobada o la reforma que se va a aprobar es consecuencia y pone de manifiesto una absoluta desconfianza en la administración de justicia yo creo que desde hace desde el año 2004 se ha producido una inversión en los papeles tradicionales del mundo teatral es el mundo nuestro nosotros ya nos vamos lamentablemente lamentablemente digo no que nos vayamos pero por los años pero nosotros hemos vivido y hemos mamado un mundo claro yo cuando empecé a estudiar la reforma me acordaba de don Fernando ¿qué haría don Fernando? propio Jaime que decía Lloveros mi maestro Fernando ¿qué harían ellos? cuando vieran cómo transitaban estas cosas cómo para aprobar una reforma del IRPF de no residentes llaman a 200 expertos para aprobar una reforma de la ley general de la ley general de la ley general de la ley general pero claro eso tiene esa desconfianza primero ese juicio de desvalor sobre académicos digamos segundo una desconfianza en el poder judicial esa desconfianza viene ya del año 2003 la ley general tributaria se manifiesta en dos puntos la disposición adicional décima establece la responsabilidad civil mire usted esto a pesar de que el 117.3 de la constitución dice lo que dice que a los jueces corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado pues mira va a ser que no va a ser juzgar que sigan juzgando porque no hay más remedio pero ejecutar lo juzgado lo vamos a hacer y la responsabilidad civil la vamos a exigir por el procedimiento administrativo es que luego viene ley orgánica el 5 del 2010 y dice y es el momento en que se produce ya esa ese ir de la mano juez y administrativo dice mire forma del código penal del 2000 ahora no solo la responsabilidad civil sino también y luego viene el artículo 81.7 de la propia ley general tributaria y dice además mire la administración tributaria va a poder retener cuando haya indicios de delito va a poder retener las devoluciones o los pagos con bien con lo cual que pasa pues pasa que poco a poco y desde el año 2004 hemos venido recorriendo un camino donde teníamos muy claramente diferenciados en el punto de origen los tres poderes el legislativo el ejecutivo y el judicial ya ha llegado un momento que a partir del año 2004 el ejecutivo y el judicial se han dado la mano se dan la mano y empiezan a transferirse competencias de uno a otro y esto produce de entrada produce una circunstancia que yo pone un estrangulamiento este este doble procedimiento y ya entramos en el tema del doble procedimiento pone un estrangulamiento del non visilidem bueno sobre todo más que un estrangulamiento supone una vulneración clarísima de la doctrina judicial del tribunal constitucional sobre el contenido del non visilidem el tribunal constitucional lo ha dicho lo ha dicho con mucha precisión el non visilidem tiene una parte formal y tiene una vertiente la vertiente formal o profesional es que por unos mismos hechos a unos mismos sujetos no se le pueden incoar dos procedimientos eso supone vulnerar no el aspecto sustancial del non visilidem sino su vertiente procesal pues ya tenemos aquí un problema pero es que además plantean dos problemas importantes una parte el principio de seguridad jurídica y otra parte el derecho a la tutela judicial otra vez el derecho a la judicia de fe y aquí vamos a ir descendiendo a los alemas que yo veo que se cuando quieras me dices que calle yo me he traído la tarjeta se me ha olvidado pero no te preocupes nos encontramos con una actuación a la limón del juez y de la administración una actuación a la limón en términos taurinos me acordaba Pascual Sala se lo comentaba una vez tiene que no están tanto los toros porque aquí tenemos un toro delito fiscal que van a torear a la limón con una parte el juez y de otra la administración claro y esto plantea problemas hombre de momento yo creo que sí vamos a ver primer primer problema ¿qué es lo que la administración le envía al juez? diente cuando la administración le aprecia indicios parece que le tiene que enviar un impedimento donde esté suficientemente contrastada la presunta existencia de un delito y la presunta autoría de ese delito que no es así pregunta que yo ahora soy juez y me puedo encontrar con que me envían un procedimiento en el que no se determina con exactitud ni el importe de la liquidación ni es posible atribuir esa liquidación a un obligado tributario concreto eso está previsto en el artículo 251 del anteproyecto este artículo que dice este artículo dice que cuando la administración aprecia indicios de delito los remite al juez de lo penal pero que ella va a hacer liquidaciones dice solo hay algún caso en que la remisión no irá acompañada de una liquidación el caso es este es decir cuando no puede imputar el presunto delito a nadie porque no sabe el autor del delito o cuando o cuando no pudiese determinar con exactitud el importe de la liquidación claro si ello es así y es así yo creo que lo que hay es un ahí va eso y ya te apañarás es decir ahí va eso y ya te apañarás yo no sé la liquidación no sé cuánto va a ascender el autor presuntamente inculpable por un delito fiscal tampoco se quiere pero yo te lo envío tú ya te apañarás claro si eso es así es decir si nos encontramos con una remisión de un expediente donde ni se justifica el importe de la liquidación ni se sabe quién es el autor de la presunta de fraudación claro eso justifica lo que dice el informe del consejo del poder judicial supone reconocer que el indicio de delito puede apreciarse incluso sin saber si se da la cuantía necesaria y si el denunciado es realmente el obligado tributario y dice el consejo ello puede generar a las fiscalías un trabajo importante y además tampoco tendrá el efecto de detener la prescripción esta solo se interrumpe cuando la fiscalía interponga denuncia o querella y el juez la admita yo creo que hay muchos más problemas que los que plantea un informe que bueno yo creo que es tolerante y muy bien intencionado y muy de versallesco con el trabajo es muy light bueno pero bueno nos encontramos pues con eso ahora bien nos encontramos con otro problema importante también donde queda el derecho a la no autoincriminación en los casos en que al juez se le traslada un procedimiento que tras la ley 7 del 2012 se vea grabado la ley 7 del 2012 lo que todos sabemos que hizo es sancionar muy fuertemente las excusas negativas o resistencias a la actuación administrativa muy bien nos encontramos con un procedimiento administrativo que se incoa en el que sobre texto o bajo amenaza de sanción por no colaborar con la administración tributaria pide una serie de datos al contribuyente el contribuyente consulta con su abogado y dice como no aportes datos te van a te aporta los datos 15 días ese expediente todo el acopio documental y probatorio se remite al juez de lo penal sin dar trámite de audiencia y sin ofrecer motivos para el recurso claro yo me pregunto cuando el procedimiento administrativo se haya unido se haya íntimamente unido al proceso penal reconocerse al interesado todos los mismos derechos y sobre todo debe evitarse el acopio de un material probatorio o denervar el principio de presunción de inocencia margen y sin conocimiento de los sujetos todo lo que se remite se remite sin darle trámite de audiencia aquí también ley 36 del 2006 el año 2004 empezó un proceso que tuviéramos la pluma de Mario Vargas de Gabriel García Márquez Carlos Fuente yo esta mañana venía leyendo una cosita de Carlos Fuentes y me he acordado lo que estábamos comentando aquí porque es una especie de cantar de ciegos del cano de Carlos Fuente donde cuenta la historia de una familia muy tradicional y muy conservadora que seguían la costumbre de reunirse una vez a la semana esencia del padre padre ya mayor y con una hija pequeña que había salido en el seno de esa familia conservadora había salido muy revolucionaria es decir le gustaba ir con melenudos le gustaba ir a los conciertos de rock y la niña al final la habían casado habían conseguido casarla pero llega la primera comida después de la niña a Elena y el padre le pregunta cómo iba el matrimonio está bien está bien pero a mí me gusta que haya más gente me gusta que haya más gente padre claro no sabía por dónde iba los tiros y ante la cara de extrañeza del padre la niña le dice sí sí papá yo creo que dos está bien pero a mí me gustaría tres me gustaría tener otro me gusta el menal se actuar el padre le sube la presión casi se muere y yo me acordaba hoy viniendo en el AVE iba leyendo de Carlos Fuentes digo pero aquí ya tenemos el menal se actuar tenemos a un presunto inculpado si lo tenemos porque a lo mejor puede que no lo tengamos pero de momento ya tenemos a una administración está trabajando en un presunto delito fiscal a un juez al que han puesto en una situación muy difícil porque le están enviando un material donde puede que no haya ni indicios de que no es el culpable y con un material probatorio obtenido sin las garantías del derecho a la tutela judicial efectiva y que se encuentra en una situación muy difícil muy difícil ¿qué va a hacer ese juez? no sé juez de momento pasarlo mal padre de Elena la que decía que el matrimonio está bien con dos está bien pero que con tres quizás estaría mejor porque el padre casi se muere ya no la madre la tira del comedor porque si no ve que se queda el cabeza de familia se va nos encontramos vamos a seguir dando pasos nos encontramos con una liquidación aquí hay dos liquidaciones una no vinculada a conceptos afectados por el delito y otra que yo llamo contaminada digo para entender la contaminada ¿cuál es? pues la que está vinculada a esos conceptos y cuantías que pueden ser constitutivos de delito y esos conceptos o cuantías que pueden ser constitutivos de delitos bueno pues nos encontramos con que el prelegislador yo no sé si lo ha hecho porque que quiere suavizar el problema pero dice bueno mire usted en esta liquidación contaminada le damos la posibilidad la posibilidad de que todas las partidas a compensar o deducir en base o en cuota a favor del mismo del mismo es el que está presuntamente incumptado porque no sabe como está se imputarán a la liquidación vinculada al delito y dice dándose al obligado sin embargo la posibilidad de optar por un sistema de distribución proporcional de tal nada que yo me pongo en un sitio me gusta ponerme en caso real bueno resulta que estoy en un procedimiento administrativo de inspección pedí al juez y el inspector me dice bueno como tienes partidas o derechos a deducir o compensar esto lo podemos deducir o compensar en esta liquidación o en esta otra tú eliges y en los términos dice artículo 253 3 ultimárrafo estas partidas a deducir o compensar se harán en los términos que se determinan reglamentariamente yo lo vi esto la primera vez tuve que volverlo a leer porque me quedé como el padre de Elena cuando le dice que el matrimonio con dos está bien pero con tres estaría mejor me quedé y dije como que en los términos que se determinan reglamentariamente estamos hablando de una obligación tributaria no son obligaciones estamos hablando además de una materia sancionadora y sancionadora grave estamos hablando de delito y en esta especie de almoneda donde convierte todo se le dice al punto mire usted no se cabre tanto le vamos a decir que los derechos que usted tenga de un filo compensar en los términos en que se fije reglamentariamente que ha aprobado la ley ya veremos el reglamento pero de momento esto está vigente porque el código penal está vigente estamos desmintiendo el carácter esleje de la obligación tributaria que es lo que dice el artículo 20 de la obligación tributaria el hecho imponible es el presupuesto fijado por ley ese el hecho imponible es solo uno el que dice la ley no el que se pacta con el contribuyente y ahora resulta que un hecho imponible que puede ser origen de un delito fiscal se va a negociar tú y tu persona y se va a negociar de acuerdo con normas reglamentarias para que para no agravar la situación se le dice al contribuyente bueno mire usted tiene estos derechos que los quiere que se los metemos en la liquidación A o se los metemos en la liquidación B donde los quiere el otro pero esto que es imponible es el hecho fijado por la ley tiene que ser el legislador en cumplimiento del artículo 31 1 de la constitución el que fije cual es la cuantía la capacidad económica pero luego entramos las cosas hemos dicho que ya nos encontramos con una liquidación administrativa que es irrecuible yo me pregunto donde queda la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho al acceso a los recursos aquí hay tres preguntas tres preguntas que yo me hacía era una reflexión final que adelanto que ya acabo ya con las tres con las tres porque sin el final no he dicho más la primera la liquidación contaminada no solo es si es recurrida además si hay defectos procedimentales estos defectos de procedimiento son absolutamente irrelevantes la consegración de la nada no la de la primavera de Checos la de la nada un defecto procedimental que puede ser incluso causa de nulidad es jurídicamente irrelevante segunda reflexión si yo regularizo y pago ejercicios prescritos no me van a devolver este proceso de erosión de la prescripción viene por bueno por bueno y santo que un señor pague un ejercicio y en tercer lugar no se admite recurso alguno en vía administrativa caos caos que hay tres cosas más importantes la inanidad de un defecto que puede ser causa de nulidad la inanidad de pagar ejercicios que están ya prescritos y la inanidad de que no da recursos porque esto es así la razón es clara porque lo dice el legislador no lo dice lo intuye el predeislador todo esto es así porque estamos en un proceso penal en un proceso penal no podemos retrotraernos o abrir vías de impugnación que son administrativas que voy más allá la razón es más clara no se puede abrir una vía administrativa coetánea con una vía penal pero solo aciertos eso es lo que pasa abro la vía administrativa para aprovechar la ejecutividad del acto administrativo la presunción de legalidad del acto administrativo y en definitiva todas las ventajas asociadas al privilegio o al actuar administrativo para eso abro la vía administrativa pero la cierro cuando quien pretende valerse de esa misma vía invoca la existencia de errores de procedimiento invoca la prescripción para no pagar créditos tributarios prescritos o pretende acudir a los tribunales de justicia para revisar la actuación de la legalidad hemos llegado a un punto no tienes retorno hemos abierto una vía administrativa pero sin embargo no somos concluentes con la apertura de la vía administrativa que decimos que estamos en vía el acuerdo de Elena y de Carlos Fuentes y de Almenas será muy divertido pero al final creamos o no vamos a hacer daño a alguien al derecho desde luego lo vamos a hacer al que está imputado juez lo vamos a poner en una situación muy difícil esta es la situación y estas son las reflexiones y yo callo que se nos va a pegar se anunciaba yo que iba a ser interesante que iba a ser interesante lo que nos iba a contar Juan Martín Queral y tienen la palabra si quieren hacer algún tipo de observaciones Antonio sí el primero que interviene y lo me he de ausentar y a todos desde Queral mi amigo voy a hacer un comentario caso no sé cómo es que vimos en la renta damos el impuesto y esto que efectos produce no es multa de lo que se lo ha dicho eso eso está más claro que largo la máquina claro al ser las administraciones tributarias yo no sé si no acabe quiero pasar quiero pasar con esta sepa pero puede que así evita la multa he sido una sugerencia al hilo de lo primero que ha acontecido hay una hay una serie en televisión que yo he visto algunas veces se llama Little Brittany de dos de dos cómicos y uno de ellos siempre son los mismos personajes y uno de ellos en una de las escenas hace el personaje de un burócrata que está detrás de detrás de un de un mostrador y llega un ciudadano y le hace el otro cómico y le hace cualquier tipo de pregunta y este señor que está muy serio tiene una de la raza así de computer si no y luego hace otra pregunta es lo mismo ha ido a Hacienda y le han dicho la máquina me ha dicho que no eso es igual es igual bueno digo yo que será habrá que empezar otra vez yo creo Antonio que es el cimentario yo no descarto la posibilidad sobre todo por la crisis económica de que el Ministerio de Hacienda pagara los aparatos estos y reflexionara sobre eso que has planteado tú hay mucha gente mucha quiere regularizar y pagar no tenemos cauce procesal hombre si utilizar una ortodoxia la ortodoxia claro en el caso incluso de las infracciones administrativas habría que hablar de la tiene que hablar con lo menos algo una negligencia la negligencia será para el concultor en principio pero no para el que adquiere porque el acto de la adquisición es constitutiva por el hecho del fallecimiento el heredero no puede digo yo vamos ortodoxamente no se le puede no se le puede acusar de negligente yo digo lo que tú dices pero las cosas están como están por eso te he dicho yo que utilizando la ortodoxia pero a ver alguna cosa más como creer que no se sugieran cosas a mí el problema yo creo que yo creo que lo que subyace dentro de todo esto subyace una cosa que que los alemanes ya han yo también he consultado con penalistas porque estas cosas hay que consultar las con penalistas y es la la extraordinaria la extraordinaria expansión del derecho penal el derecho penal a mí me lo enseñaron como la última ratio es decir como la reacción del ordenamiento jurídico ante el incumplimiento tan grave de las reglas de convivencia que se necesita una reacción enérgica tan enérgica como puede ser la que provoca la aplicación de las penas y que para otro tipo de circunstancias pues se encuentran otros ordenamientos el civil el mercantil el administrativo etcétera etcétera bueno si lo vemos incluso en las televisiones pues te voy a presentar una querella y a lo mejor simplemente con exigir el cumplimiento de una obligación civil es suficiente y ¿qué pasa? pues se está produciendo que todo se está llevando al campo del derecho penal cuando no lleva con un problema que el derecho penal primero no está previsto para casos para que para que se aplique a muchísima gente el derecho penal se aplica se tiene que aplicar a un número de ciudadanos relativamente pequeño si media población está incumpliendo está cometiendo un delito hay que cambiar el código penal porque la ciudadanía no tiene conciencia de que eso sea un incumplimiento penal y luego se está produciendo un atasco además de la jurisdicción penal y ahí es donde tiene el problema es decir yo creo que lo que la Hacienda Pública está intentando es que no se eternice el cobro de la deuda tributaria pero para eso tiene procedimientos mucho más mucho más simples primero como se está produciendo en Alemania en Alemania se ha producido este fenómeno contó un catártico un catártico de derecho penal en Alemania se produjo el mismo procedimiento se amplió el ámbito del delito fiscal pero lo que pasa es que los alemanes los jueces penales alemanes son muy rígidos en la defensa de los derechos individuales con lo cual absorbieron un montón de gente y la Hacienda Pública se terminó dando cuenta que era peor que había que llevarlo otra vez a la vía administrativa lo estamos viendo en un ámbito que no tiene absolutamente nada que ver que es el mundo las reglas de circulación las reglas de la circulación los mayores como yo recuerdo que existían los delitos de carretera que desaparecieron porque que mire usted no se puede tener a medio país condenado por ir a excesiva velocidad sin haber producido un daño a nadie será una será una será una irresponsabilidad será una persona que está poniendo en riesgo su vida y la de los demás pero mire usted eso puede ser una infracción administrativa pero no un delito no un delito hay que llevarlo otra vez a la vía administrativa y aquí puede suceder lo mismo si usted está pensando que los tribunales de justicia las instrucciones se eternizan y después los jueces penales tardan mucho tiempo en decir cuánto se debe a la Hacienda Pública y se va a exigir pues sáquelo usted y no diga como se está diciendo ahí que lo que hay que hacer es rebajar la cuantía del delito del delito penal o sea ya pasamos yo he oído decir que lo bajemos a 50.000 euros 50.000 euros cuando debamos 50.000 euros los jueces de instrucción se van a ver absolutamente desbordados y luego es curioso porque el derecho penal ofrece ofrece medidas a la Hacienda Pública para garantizar su crédito si tiene una panoplia de medidas de medidas de medidas de petición de medidas cautelares al juez penal yo no sé por qué no le pida al juez penal oiga mire usted trabe estos bienes démelos no sé qué no sé cuántos tiene 40.000 medidas para hacer se apunta un problema José Manuel fundamental de las medidas cautelares es que aquí nos reencontramos en síntesis porque dada la hora con un proceso penal las medidas cautelares las ha adoptado a la administración y luego se las cuenta al juez sí pero se las cuenta de aquella manera y el juez puede acordar la suspensión previa constitución de garantía pero en vez de ser al revés como debería ser que la administración solicitará al juez que pida está atribuyendo al juez unas facultades yo no soy juez pero imagino que un juez difícilmente puede estar en condiciones un juez de lo penal llegar a acordar si profede confirmar las medidas cautelares o revocarlas viendo que además si las revoca tiene que acudir a la necesaria constitución de garantías y que sólo excepcionalmente pueda dispensar de garantías claro le estamos pidiendo al juez muchas cosas el control el control jurídico creo que incluso porque hace tiempo es más más cínica casi de contra y eso creo que es mucho más complicado en la medida en que atribuye el control jurisdiccional la liquidación con lo cual no excluye el control jurisdiccional pero en la realidad yo creo que atribuye a un órgano comunitario no está preparado para ese tipo de lo que es mucho más grave porque el plan es más cínico y además y encima se contradice es decir ya no tiene ni siquiera el legislador ni siquiera tiene el cuidado de acomodar los preceptos los preceptos porque resulta que empieza diciendo que entre las liquidaciones provisionales están estas liquidaciones contaminadas que dice Juan lo dice lo dice expresamente luego dice que esta liquidación contaminada no puede ser recurrida en vía administrativa y luego seguimos un poco más adelante no la califica primero provisional no se puede no se puede impunar y luego un poco más adelante cuando dice los actos que se impunen en vía económica administrativa dice las liquidaciones provisionales y no dice más y dice bueno y esta que hacemos con ella eso lo que dice Joaquín con muy buen sentido en el informe del consejo que tiene el radio lo justifica el consejo lo justifica a mí me quedé con ganas de leer otra cosa pero en fin dice lo que dice el consejo dice este tratamiento impugnatorio distinto tratamiento impugnatorio es que no hay recurso tiene su razón de ser en la preeminencia del proceso penal en los supuestos delitos contra la hacienda pública atribuyendo a la jurisdicción penal la competencia para conocer de la liquidación tributaria derivada de los delitos contra la hacienda pública tal como se establece de manera expresa en el nuevo párrafo segundo del artículo 3 de la ley de enjuiciamiento que introduce que cambia vamos a ver como vamos a atribuir a un juez de lo penal no tienen bastante en vía de instrucción además es decir que estamos en la exclusión que todavía no hay ahora estamos está excluyendo yo es que además fijaos yo me planteo una cosa a la vista de los casos que están lamentablemente todos los días bueno dices bueno vamos a ver el juez tiene que tener ambiente y tiene que tener un sosiego y una cierta calma a la hora de fe ha sendereado por requiebros periodísticos por la influencia y tal que tiene que tener en cuenta la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas las normas todo esto como lo vamos a proyectar porque hoy la gente la sociedad está demandando mucha sangre mucha bueno y ahora resulta que el juez de lo penal que está zarandeado por mil presiones que le vienen de todos lados además le decimos que conozca las medidas cautelares son ajustadas si la liquidación administrativa está bien pidiendo muchas cosas si yo tengo una acción práctica procedimental se puede hacer delito de 20 inspectores todos los documentos de los clientes como la de sanción y los abogados ponemos de manifiesto que el aportar documentos o hacer mariones puede vulnerar y decimos que no vamos a aportar nada del alcance de ese procedimiento está pidiendo una cosa que es justa y razonable no porque lo diga yo que no soy nadie sino porque lo ha dicho el consejo general de la policía y con un proceso y otro penal por la misma causa desde ese mismo momento las exigencias penales se proyectan sobre los por supuesto pero también sobre la administrativa eso en la autina de mana si está resuelto ese tema y está resuelto muy bien por lo tanto con conocimiento de causa porque hay varios delitos que han agregado por el que presentó un escrito diciendo que usted ha dicho a mi cliente si no he observado podría producirse dado el tanto delito esto es para que usted me diga qué documentación le traigo que no esté vinculada al delito y cuál después traigo por qué costa delito y le he cartado pues cuando me traen los libros a partir delito esto es un poco como decía el coñero es etapa para proyectarlo ya constitucional si no es un caso pasa que todo el acopio de material probatorio que se haga sin garantías penales conduce a la anulidad del procedimiento en consecuencias obvias si, si, si sabe obvia de las faltas de se trata no obvia cuando tenemos un par de sentencias del tribunal constitucional que han pasado del y que han dado por buenos los correspondientes prácticamente negando de un modo bastante absoluto pero negando el tema del derecho a la notificación bueno a mí el tema del derecho a la notificación me interesa el tema de la reforma la reforma a mí me parece me parece del enlace por dos pero por la diferenciación de dos cuotas no diferenciante procedencia entre lo que sería la cuota vinculada al delito y la cuota dada al delito a mí me parece una diferencia que no he visto en ninguna parte y como persona con cierta experiencia práctica no la veo practicada pero independientemente de que eso se ponga como se ponga no va a ser practicada va a crear muchísimos procesos lo que no me parece tampoco tolerable y ahí va a ver esperemos que el poder judicial actúe es esta liquidación administrativa con todas las de la ley que deja que hace casi las medidas cautelares porque ya no estamos en medidas cautelares aunque hayan reformado el artículo 81 ya estamos en ejecución de una liquidación en ejecución de una liquidación que no es que controle el juez de instrucción la única potencia que es legal el juez de instrucción es paralizar la ejecución con la obligación de que se aporten garantías ahí el juez no tiene ninguna discrecionalidad o sea en caso de un delito fiscal una liquidación que se excluye se sustrae de todo tipo de control al juez se le priva de la discrecionalidad de averiguar si ahí hay el fubus bonis iuri o qué no, no comentamos en algo que alguien ha dicho que puede ser legal no es recurrible y el juez no puede ni siquiera proveer la suspensión sin garantía el juez podrá suspender en casos excepcionales y desde luego un garantía es lo que dice la ley yo creo que todo este afortunadamente todavía no es la ley perdón afortunadamente todavía no es la ley a la ley efectivamente ay no pero cuando yo los conozco cuando damos un acierto como este este les gusta a todos muchísimo y estamos haciendo cuando el acierto tiene este calibre ese sale entonces lo que yo quiero llamar la acción es que yo creo que se está toda esta cuadratura de este círculo que han hecho que es un hallazgo único a nivel mundial yo creo que es consecuencia de que se siguen manteniendo los errores y las irresponsabilidades que dieron lugar al sistema que ahora parece que pretenden superar con lo cual el sistema no lo supera porque parten del mismo error conceptual que es la existencia de una perjudicialidad penal en orden a la fijación de la cuota tributaria eso ni existe en nuestro derecho ni puede existir no existe ninguna posible prejudicialidad penal en orden a la fijación de la cuota tributaria a efectos liquidatorios el contribuyente que delite es tan contribuyente como el otro y lo que sí que hay de un modo lógico y articulado en nuestro derecho de un modo razonable es una prejudicialidad administrativa en sede penal pero no una prejudicialidad penal en sede administrativa ni existe lógicamente ni existe porque la estamos metiendo ahora porque nos hemos vuelto todos locos pero no existe prejudicialidad penal a efectos de extracción de cuota tributaria ese error que estuvo en la base del sistema anterior error técnico de ABC en mi opinión ese error que estuvo ahí en el que cayeron todos no sé por qué sigue siendo la base del sistema la explicación de que todos estemos cayendo en ese error aparte de las explicaciones técnicas que sean hay una explicación que es lamentable y es que nadie tiene ningún interés nadie en la investigación del delito fiscal todo el problema que hay aquí es lo que ha planteado Juan Martín Queral el tema del nevis y miren entendido como prohibición de dos probas no como se ha entendido hasta ahora de esa prejudicialidad penal en sede administrativa carente de sentido y la cuestión que él planteaba que se manda a la jurisdicción penal esa es la cuestión la cuestión es que se manda y para saber que se manda hay que saber que es lo que se tiene es decir el tema de la investigación del delito fiscal todo el problema que hay aquí es que la fase de investigación del delito penal del delito fiscal tiene que ser esa fase preprocesal en vía administrativa porque alguien tiene que acercarse en un primer momento al delito y ese alguien que se acerque tiene que tener las competencias de poder investigar un delito porque si la administración tributaria no tiene ninguna competencia de investigación de un delito la administración tributaria no tiene ninguna competencia para la investigación del delito fiscal y esa es la auténtica de todo el sistema y de todo el error que se está arrastrando entonces simplemente la administración es que no puede hacer nada y tiene que mandarlo todo pues como dices sin saber si es sujeto sin saber si ver y sin saber si predicar lo tiene que mandar todo absoluta directamente a la jurisdicción penal que también está desasistida para la investigación del delito fiscal porque no le cabe en cabeza humana que entre violación y asesinato o bueno ahora no ahora la violación y el asesinato no están de moda entre delito medioambiental y delito de tráfico se dediquen los jueces de instrucción de cualquier rincón de cualquier pueblo a la investigación del delito fiscal asistidos por la guardia civil y por la policía porque la administración tributaria tiene las mismas competencias que tenía cuando ni teníamos estado de derecho ni teníamos delito fiscal es decir no tiene unas competencias encajables en lo que es la investigación del delito fiscal en un estado de derecho a ver porque quieres que haya una guardia de finanzas que haya lo que tengan a ver pero que haya una ley que diga quien tiene que investigar el delito fiscal y que ese que lo tenga en los correspondientes estoy acuerdo contigo con un matiz con un importante matiz que es lo que pasa con un importante matiz que entonces el contribuyente se puede negar a con la hora claro es que esa es la cuadratura del círculo estoy contigo estoy absolutamente de acuerdo contigo desde el momento que dice mire usted se busca usted la vida señor inspector yo no le cuento nada pero si ese es el sistema en todo el mundo claro salvo en los escasísimos países en los que malamente hay un sistema de preferencialidad administrativa en todo el mundo el sistema es ese si la administración tiene datos suficientes y no necesita investigar liquida y traspasa al juez de lo penal sin necesidad de ningún orden temporal liquida y traspasa al juez de lo penal al juez perdón a la jurisdicción de lo penal para la correspondiente condena pero va liquidando y va cobrando porque no se mete en temas penales se mete esto es lo que hay aquí hay una cuenta de seguridad y a punto y ya está y si no tiene datos suficientes entonces es muy simple entonces hay que decir no tengo datos suficientes con mis potestades de investigación de comprobación yo no puedo hacer mucho más porque esto huele a delito y entonces simplemente hay que empezar la investigación del delito por quien corresponda me da igual si nos gusta más la guardia civil y la policía pues fenomenal pero por quien corresponda le uniendo los requisitos legales correspondientes aquí aquí el problema Isabel es que yo estoy de acuerdo contigo pero hay un punto de partida que es claro en mi opinión la administración tributaria ha desconfiado el poder judicial dicho en otros términos más suaves la administración tributaria cree que ella es más eficaz que el poder judicial entonces claro tan lo cree que va dando pasos que al final acabarán convirtiéndose en jueces mira lo que ha pasado con el artículo 15 con el conflicto el fraude de ley de toda la vida el fraude de ley que ha pasado pasan tres cosas son fundamentales y que denotan ese cambio de criterio primero ahora el conflicto se va a poder sancionar pero lo que se sanciona no es ir en contra de un criterio jurisprudencial sino ir en contra de lo que piensa la comisión consultiva qué cosa en segundo lugar erija la comisión consultiva en fuente de derecho llevarlo también al código civil el artículo 16 y en tercer lugar el principio de la legalidad penal salta por los aires estamos sancionando como proyecto están sancionando conductas cuyo presupuesto de hecho no está tipificado es simplemente ir en contra de lo que dice la comisión consultiva por eso ya asistía cuando estuve en el Ministerio durante varios momentos descubrí lo pusiste de moda no descubrí que la fuente de derecho más importante era la instrucción del intervento mucho más que la constitución o sea que no hay ningún problema ¿alguna cosa más? pues muchas gracias la verdad es que podíamos estar aquí mucho tiempo porque abre muchísimas muchísimas incógnitas no me gustaría a pesar de la de lo que dice Isabel que ya sé que esto les gusta mucho y claro me gustaría que esto se lo pensaran un rato y le dieron unas cuantas vueltas y preguntaron a alguien a alguien que insisto vuelvo a repetir a alguien que ha defendido como muchos hemos defendido que hay que pagar impuestos o sea que no que estemos diciendo que no se pagan impuestos hay que pagar impuestos de acuerdo con las reglas con los principios generales del derecho que no hay más que otra cosa con el derecho con el derecho muchísimas gracias por su asistencia esperemos no haber sonrido demasiado y y ya felices navidades ya que estamos en el futuro y prospero año nuevo muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos